Las autoridades piden la ayuda del público para dar con el paradero de los sospechosos. Los ataques contra locales comerciales en plena época de fiestas continúan en nuestra área. Por tal motivo, el Departamento de Policía de Denver está tras la búsqueda de dos personas responsables de robar el establecimiento Cambio de Cheques, localizado en la cuadra 490 al sur del Boulevard Federal. El negocio de Cambio de Cheques fue víctima de los amantes de lo ajeno el pasado 30 de diciembre de 2014, cerca de las 9.15 de la mañana. El martes dos sospechosos robaron un negocio al sur de la federal. Afortunadamente se detuvieron en otro negocio cercano, donde pudimos obtener algunas fotografías de ellos, las cuales esperamos que alguien del público pueda reconocer y nos ayude a identificar a estos individuos. El primer sospechoso ha sido descrito como un hombre de raza blanca de entre 22 a 29 años de edad. Mide 5 pies, 10 pulgadas, vestimenta negra, lleva una sudadera con capucha negra y guantes negros. El segundo sospechoso también ha sido descrito como un hombre de raza blanca de entre 22 a 29 años de edad. Mide 5 pies, 7 pulgadas y lleva una sudadera con capucha de color gris. De acuerdo a informes por parte de las autoridades, los sospechosos huyeron al sur de la calle de Catur y al oeste de la avenida Virginia a pie. Creemos que uno de los sospechosos estaba armado. Es por eso que le pedimos al público que ponga mucha atención a las fotografías y las descripciones de estos individuos. Y si saben algo al respecto, nos llamen de inmediato. Hay una recompensa por cualquier información que pueda llevar a la detención de los sospechosos. Cualquier persona con información que pueda dar con el paradero de los sospechosos se le pide llamar de inmediato a la línea de alto al crimen al número 720-913-7867. Es la información al momento para Noticias Colorado, Maralí, Madrid. Regreso contigo a Los Estudios, Samuel. Muchísimas gracias, Maralí, por esa información.